Y nos vamos con el mix número 3 del swing diferente ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace hoy? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que en su nombre quiero ir? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a los mares lo obedece? ¿Quién es ese que a los nudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la alma herida? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Rosario Canajal Y su verbo divino Alabando a Cristo Con sentimiento Las escrituras se están cumpliendo Lo predicando Lo predicado por el Señor Pues se la ha dicho que al fin del mundo Falsos pastores aparecerán Pues se la ha dicho que al fin del mundo Falsos pastores aparecerán Las escrituras se están cumpliendo Lo predicando Lo predicando por el Señor Lo predicado por el Señor Pues se la ha dicho que al fin del mundo Falsos pastores aparecerán Pues se la ha dicho que al fin del mundo Falsos pastores aparecerán Y nos vamos Con el Padre nuestro Que nuestro Maestro nos enseñó Pero al estilo de verbo divino El suindiferente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como allá en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdón nuestras Por venzas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más líbranos del mal Amén, amén Y como dice mi hermano Tomás González Puro sentimiento Puro sentimiento